La polémica por la separación entre padres inmigrantes y sus hijos en Estados Unidos se mantiene viva en muchos sectores de la sociedad de ese país, y el de las celebridades es uno que se ha mantenido activo. Se trata de una política que ha surgido en la administración de Donald Trump, ejecutada por su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjeneme. Nielsen. Esta vez se está extendiendo en redes sociales una petición directa a Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, para que interceda en esta situación. Celebridades como Amy Sumer y Alex Chang se han sumado. Querida Ivanka, me sigues en las redes sociales. Tú has dicho que la separación familiar era un punto flaco para ti. El punto flaco es, en realidad, para las familias separadas. Además hablas en pasado. La crisis está sucediendo ahora, dice la publicación, que al parecer inició Sofía Moruso, fundadora y ex-seo de la poderosa firma de moda Nasty Gal. Las celebridades se refieren a la declaración que hizo Ivanka hace unos días a Axios, un sitio web de noticias, cuando dijo que la deportación era su punto flaco o sensible. La petición continúa, hasta ahora, hay 572 niños que no se han reunido aún, con sus padres. Un niño ha muerto después de la separación. Aproximadamente 400 padres han sido deportados sin sus hijos. Ha habido múltiples denuncias de abuso sexual y físico durante la detención. Se han administrado medicamentos psicotrópicos a niños detenidos sin el consentimiento de los padres. El punto clave es cuando las celebs piden directamente la renuncia de Nielsen, responsable de ejecutar esta política de separación y deportación. Estos abusos han ocurrido bajo la supervisión de tu padre y bajo el liderazgo de la secretaria Nielsen. Acaba con estos abusos racistas, inhumanos e inconcebibles ahora. Exigimos que solicites la renuncia de la secretaria Nielsen. Junto a la publicación, a mí, Sofía y Alexa han enlazado a Ivanka a través del nombre de su cuenta en Instagram, arroba Ivanka Trump. La hija del presidente aún no responde. Cabe señalar que la publicación con esta petición circula desde anoche. La revista Newsweek dice que se puso en contacto con la gente de prensa de Ivanka pero tampoco habían recibido respuesta hasta hace una hora aproximadamente. Quienes sí han respondido, han sido los seguidores de estas celebridades. Hasta ahora, Amishchumer lleva más de 238 mil likes y Sofía Moruso casi 42 mil a menos de 12 horas de haber hecho sus publicaciones. Más noticias en 10 datos que no conocías de Amishchumer. Fuente, los 40. Amishchumer.